Hola muy buenas a todos chavales, hoy estamos en un nuevo vídeo y os traigo un gameplay comentado de Call of Duty Blackboard 2 Siento si el audio se escucha un poco mal, pero este vídeo lo grabé con mi antigua, con mi antiguo PC Y mi antiguo PC como que era una auténtica mierda, ahora pues el que tengo yo creo que es, no sé Pero 18 veces mayor, no, lo siguiente, bueno pues eso, y bueno lo que os traigo es una nuclear Y os traigo este vídeo también para deciros que, porque estoy siendo tan inactivo en el canal debido a, ya que Bueno pues aparte de Youtube, tengo que estudiar, tengo que Más cosas, vida, mi vida, vamos a hacer mi vida Aparte de estudiar y ya que estamos haciendo los exámenes finales Pues, eh, ya pues, eh, voy a, vamos, a ver que me estoy trabando demasiado solo para decir una auténtica basura Eh, voy a esforzarme todo lo que pueda, todo lo que pueda, madre mía me pongo nervioso y me salen hasta gallos Y, y bueno que apretar ya es el último empocón ya para, pues tener un verano bastante pasado por juegos y por vídeos Ya que voy a estar bastante aquí tirado en, en el PC o no sé dónde voy a estar tirado, no lo sé, no lo sé De momento yo solo quiero quitarme todas Y bueno, también, eh, os iba a hablar de los vídeos que van a venir al canal Por ejemplo, eh, he traído Outlast y tengo previsto traer más Outlast Y, y bueno, no sé si os estará gustando comentarme, ponerme en los comentarios algo Yo que sé, como, esto es la polla o yo que sé, no, no sé Pero a mí se me está gustando bastante lo que es el Outlast Y también me gustaría que en la descripción me dejarais, yo que sé, juegos que me pueda descargar Que estén guapos para PC Ya que tengo una cámara, bueno, una cámara, me la han dejado, me han dejado una cámara, un amigo mío Para grabarme en 2.0 y entonces ya Pues ya aprovechar y grabar mi cara y mis, vamos, mis caras, es que son épicas Es decir, si me veis jugando a Call of Duty os podéis partir la polla O incluso cuando yo veo a uno pues hago un movimiento raro, un tanto raro se me han dicho Pero no me lo creo mucho Así que bueno Pues eso, eh, ¿qué más? Ya os he dicho lo de la natividad, lo de la nueva serie de Outlast Y estoy a punto de abrir una con un amigo que es una serie de Minecraft Pero tengo un problema Y ahora aquí es cuando entráis vosotros a ayudarme un momento Un programa que grabe juegos de ordenador o la pantalla No, juegos, mejor dicho juegos de ordenador Porque ni el Actiomilis me vale El Actiomilis lo utilizo para el Outlast y para juegos que voy a jugar en 2.0 El Fraps me lo corta en cachos El de X-Story me lo corta... no, me lo corta no No es que grabe Minecraft bien Y deja un pedazo de archivo flipantemente grande Y luego pues ¿qué más? Que pruebe con Cantasia, a lo mejor se me va a decir Pues no, con Cantasia no pruebo porque Cantasia lo primero que me hace es Grabarme un cuarto de pantalla, no entiendo yo por qué me graba solo un cuarto de pantalla Algo mal configurado tendré, seguro Pero bueno, ¿qué era eso? Ah Se me ha olvidado Deciros ya que... Bueno, pues espero que os haya gustado el especial 100 vídeos Y estamos a punto de llegar a los 100 suscriptores Que tengo que empezar a prepararlo con unos amigos No os voy a decir que es ni nada Espero que también Habrá sido una sorpresa enseñar mi cara A lo mejor me imaginabais de una manera O me imaginabais de otra Pero bueno Nada más Estamos a punto de llegar a los 100 suscriptores Deciros las gracias porque he crecido bastante Y también muchas gracias a Nation Gaming Y a Freedom Bueno, Freedom es quien manda Por así decirlo No sé cómo explicarlo Muchas gracias a todos Sobre todo porque algunos vídeos consiguen 50 reproducciones diarias Y eso a mí me gusta bastante O 7 likes O 8 O 6 O 5 O no sé cuántos tenga Pero sobre todo que me estáis apoyando Y bueno A ver si seguimos creciendo Y con la variedad que estoy trayendo ya Pues Veamos a ver si crecemos Vamos Ya os he dicho Que si podéis decirme algún juego En la descripción Pues Me pongo Aunque bueno Bastantes sorpresitas tengo ya Para Para el canal Ya que tengo bastantes más juegos para PC Sí Más que más Bueno Pues eso No tenía nada más No tenía nada más No tengo A ver No tengo nada más que decir Está a punto de llegar La nuclear No sé cuántas me quedan Creo que me quedan Dos o tres Dos o tres Y bueno Que eso Espero que os haya gustado el vídeo Dale a like Si es así O O yo qué sé Haceros una paja con él Y bueno Nos vemos en otro vídeo Camino